A medida que los incas utilizaron este lugar, iban aclimatando a esta altura de Cusco para poder cultivar. Hoy en día se sustituyó a gran nivel en Cusco, ¿no? Por parte de Machuquicho hay mucha cantidad, sin muchas prestaciones de poca. Y así hay muchos productos que ellos lo aclimataron en este lugar para poder cultivar, ¿no? La otra función que este laboratorio hoy se presenta cumplida era para poder, tratar de crear o digamos mejorar la calidad de los productos. De crear sus especies. Yo le dije que en el Valle Cerrado se sembraba más de 100 variedades de maíz. Sí, correcto. Apóximadamente en casi 3 mil variedades de fama. Sí. Mucha cantidad de quinoa y esos productos más. ¿Cómo lo lograron? Gracias a este lugar. Porque aquí es de ellos donde estaban tratando de manejar casi ya genéticamente esos productos. Eran como los primeros ingenieros agrónomos de esa época, que estaban tratando digamos de mejorar la calidad de esos productos de manejar genéticamente y sacar sus especies. Se dice que gracias a Moray, los escas podían saber la cantidad de agua, la cantidad de abono, a qué se conozco podían cultivar. Aquí solo se hacía ese trabajo fundamental de aclimatación, de proteccionamiento, y luego ya se iba a cultivar en el Valle Cerrado. Sí, 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 te sigo. En la parte baja, la temperatura obviamente es más cálida, ¿no? A medida que va estudiando diferentes terrazas, va cambiando la temperatura, pero va a decir que no hay que llegar a la parte de abajo, no se vayan más fácil, ¿no? Sí. En este lugar también se dice que fue construido en la época de Pachacute, que encontró el 3 para la pasación de Coreza, para adelante. El noveno. Es que tenía un acabado excepcional, ¿no? Se aprovechó todo este sector para los... Parecen construcciones, digamos, solo circulares. Uno, el hecho de estar cerrado, no está cerrado, ¿no? Tiene una escalera, como puede ver. Sí. De manera exagiante, no están al azar. Sí. En medio de esas dos escaleras se puede ver a ambos lados. Sí. Se puede ver los canales de agua que estuvieron para poder irrigar de manera especial, de manera, digamos, eficiente. Hoy en día, este, no tiene agua aquí porque viene de la parte alta de esa montaña. En día, el pueblo que pasamos desvío ese canal para que ellos pudieran utilizar el agua. Ah, ya, ya. Por eso es que aquí lo tienen. ¿No? En la parte media se puede ver una construcción rectangular, que era una colca, o además, ¿eh? Una colca. Que servía para poder guardar toda la escenilla que ellos utilizaban para hacer el trabajo de la experimentación en este lugar. No, muchos creen que ese lugar se iba a construir en 40 años, ¿no? Wow, 40. No, muchos creen que, digamos, las cercas tuvieron que buscar un lugar especial para hacer la construcción de este lugar. Eh, sacaron mucha tierra, obviamente, y, obviamente, para construir, darles los ciclos tan perfectos. Eh, es otra pregunta que todos se hacen. Pero sí se puede hacer los ciclos perfectos, utilizando un bloco como ese, ¿no? Sí, sí. Estas cuerdas, como un compás a gran escala. Sí, sí, sí. Los plazcan los cienes. Los de los incas se viene le daba también esa costumbre, digamos, realizar planos, y, por ejemplo, las cienes, 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 las Gracias.